Espero que alguno más esté con este mismo dilema en el cual me encuentro. Nos están hypeando por varios lados, pero hay que tomarse las cosas medios con calma. Aunque muchos de nosotros nos dejamos llevar por ese impulso gamerino y terminamos donde no estábamos seguros si ir o no. Me refiero a Octubre y Ghost Recon Breakpoint y el nuevo Call of Duty. Dos juegos con muy buena pinta, pero con un par de contras que nos dejan con hasta tres pies atrás. Hace un par de videos subí un gameplay del Ghost Recon y mi opinión sobre el juego. Pero tuve una muy buena impresión de él, como lo mencioné antes. Pero claro, hablo de lo poco que probé en la beta. No estamos mencionando la trayectoria del juego luego de ser lanzado, ni un análisis profundo, ni nada de eso. Lo voy a dejar en la descripción por cualquier cosa que lo quieran ver. Hablemos un poquito del Ghost Recon primero. Tuvo muchos comentarios con pilas de opiniones diferentes sobre el juego. Opiniones tan diferentes, pero con mucho sentido. Primero, lo mencioné antes y lo hago de nuevo. Este Ghost Recon para mí fue una nueva experiencia. O sea, lo jugué mucho más que al anterior. Al anterior, al Wildlands. Lo habré probado que una media hora, máximo una hora en la beta. Entonces no puedo compararlos mucho. Fue casi un primer contacto en todos sentidos con este Breakpoint. Bueno, dejémonos de vuelta y vamos a ver qué pasa aquí. En mi opinión, los fuertes del Ghost Recon, hablando de una forma muy general. Este juego para jugar con equipo o amigos es una bomba. El PvE, y me imagino que el PvP también. He visto un par de videos por ahí sobre el PvP. Es un tipo Search and Destroy del Call of Duty. El buscar y destruir. Hay objetivos a los cuales eliminar. Hay chances de reanimar a tus compañeros. Tiene que haber un cacho de comunicación. Y bueno, tiene muy buena pinta, no les voy a mentir. El resto del PvP lo desconozco. Pero me imagino que habrá más modos de juego. Tipo Team That Match y esas cosas. Y combinemos el PvP-PvB de este juego con el cooperativo. Y creo que sale un muy buen combo. El mundo abierto siempre es un plus en los juegos. Se siente bien ir de paseo por ahí y hacer desastres. Y a ese mundo abierto hay que sumarle los vehículos. A ese desastre que podemos hacer hay que sumarle los vehículos y el cooperativo. Y bueno, de ahí salen un par de risas aseguradas. Si querés entrar en un helicóptero con una minigun o un arma silenciada para que no te detecten. Tenés bastantes opciones. Eso me gusta. Pero el gran problema. Todo tiene que tener un pero. Y el pero de aquí es el tío. Quien nos entrega el juego es el tío Ubi. Y si tenés un tiempo en el mundo de los juegos sabemos que el tío borracho hace las cosas a media. Y nos fabrican un juego mientras lo estamos jugando. Tenemos varios ejemplos y el más cercano a este canal es el de Division. He leído gente que también le interesa este juego. Le gusta lo que ve y yo me sumo a ellos. Pero cuando nos dicen quién es el delivery. Sabemos que la comida llega siempre fría. La devolvemos para que nos cambie por comida caliente. Y vuelve con algo que no habíamos pedido. Ese es el gran problema. Lo que la mayoría está prefiriendo es esperar un buen tiempo a que el juego se cocine bien. Y meterse cuando las cosas sean más estables. Es un movimiento bastante inteligente. Me comentaron que pasó lo mismo con el Wildlands. Después de varios parches el juego quedó bastante aceptable. Va a pasar lo mismo con Division 2. Y bueno, las posibilidades de que pase lo mismo con el Breakpoint. Si mi calculadora no miente. Debe haber más o menos un 146%. Sí, está bien. Soy un jugador que disfruta muchísimo del PvP. Y ese fue uno de los principales motivos por el cual no he jugado más de Division 2. Porque el PvP no es divertido. Y si el Breakpoint tiene problemas. Que seguramente los va a tener. Pero tiene un PvP sólido, divertido. Seguramente para mí es una buena opción. Lo poquito que he visto del PvP, como dije anteriormente. Se ve bien. Al menos en este modo de juego que vimos. Hay que ser muy táctico. Porque acá se muere bastante rápido. Proteger objetivos. Atacar. Como el típico buscar destruir. Con eso ya tiene mi corazón. Pero claro. No nos podemos olvidar de la otra opción de Octubre. Mi visión sobre el Breakpoint. Conociendo la compañía. Y leyendo el feedback de ustedes. El mejor movimiento es esperar un poco a jugarlo. Para librarse de posibles frustraciones principalmente. Pero bueno. A muchos nos gana el gamerino interior. Y nos vamos de cabeza en el lanzamiento. Que no está mal. Si sabemos en qué terreno nos estamos metiendo. Sabremos que en unos cuantos meses después. El juego seguramente va a estar en el mejor estado. Pero bueno. Eso no quita las ganas de jugarlo. Así que salga. Y bueno. Ahora hablando un poquito de Call of Duty. Uf. Tantos años sin prestarle atención a un Call of Duty amigo. Wow. La última vez que jugué durante horas a un Call of Duty. Fue en el Modern Warfare 2. Haciendo wars entre clanes también. Ya saqué un video hablando del nuevo Call of Duty. Y dando mi opinión. Fue otro juego que tuve muy buena impresión. Aunque no lo haya jugado. Lo que a muchos nos llamó la atención. Es que al fin hicieron un cambio. Desde Call of Duty 4 venían siendo casi un copiar y pegar. Todo bien hasta el Modern Warfare 3. Pero después seguían repitiendo y repitiendo lo mismo. Y lo hicieron futurista. Y bueno. Ahí lo empezaron a cagar bastante lindo. Pero. Ey. Llega esta cosa que nos puede cambiar el partido. Además juegan un poquito con nuestra nostalgia. He visto mucha gente mencionar en otros lugares. No solo en el canal. Que es otro Call of Duty más. Como el resto de los anteriores. Que es correr y disparar. No sé qué esperaban. Si un Call of Duty Modern Speed Racers 4. Ese ha sido el fuerte de Call of Duty desde sus inicios. Un combate frenético. Y darse de cabeza contra el que viene de frente. Solo que en los últimos años. Han estado bastante flojos. Quizás en este agarren un poquito más de relevancia. Al menos para aquellos que habíamos perdido todo el interés en los Call of Duty. Y bueno. Hablando un poquito de cosas generales sobre el Call of Duty. Lo fuerte de ellos siempre fue el multijugador. El único fuerte de Call of Duty que no sea lo online. Fueron los zombies del World at War. Uy. Se me trabó el seren. Del World at War. World at War. La última campaña que completé en un Call of Duty. Fue en el Modern Warfare 2. Entonces. Ojalá que en este hagan una muy buena campaña. Tienen todas las herramientas. Cambiaron bastante la sensación. Lo primero que se percibe del juego. Y ojalá que nos dejen de boca abierta. Como en las primeras entregas de Call of Duty. Me parece que este juego es para hablarlo un poco más a fondo. Que si nos ponemos a hablar de cosas generales. Nos quedamos muy cortos. El online. La campaña. Pero claro. Si entramos más a fondo en estas dos cosas. Tenemos mucho más temas para hablar. Como dijimos antes. El online del Call of Duty es el punto más fuerte. La campaña bueno. Si la cagan. Es algo secundario. O sea. Está bueno tener una buena campaña. Obviamente. Es algo que se espera. Pero donde la caguen. En el multiplayer. Eso va a ser muchísimo más grave. Porque el online te puede tener enganchado muchísimas horas. Si lo logran bien. La sensación de combate es más real. Que todos los anteriores. Tanto por el retroceso de las armas. Los sonidos. Cómo se sienten los movimientos. Las explosiones. Etcétera. Etcétera. He estado mirando streams de la beta. Y sí. Como dicen. Es un Call of Duty más. Es un correr y disparar. Pero a este le dieron más sabor. Hay que ver más adelante. Cómo es el progreso de desbloqueo de armas. Accesorios. Y bueno. Que el progreso sea divertido y satisfactorio. Eso le daría un muy buen plus al online. Una de las cosas interesantes del Call of Duty. Es cómo puede cambiar la percepción de una partida. Solamente por jugar. Buscar y destruir. Pasas de un juego de correr y disparar. Y de ser una locura. A uno donde ya la comunicación importa. Escuchar importa. Spotear enemigo. Un poquito más de táctica. Y obviamente la puntería y reacción. Es como que todo se vuelve un poquito más importante. Tengo la gran duda de para qué lado arrancar. Hay muchas cosas que me tiran hacia adelante. Pero uff. En ambos juegos hay algo que me tira un poquito para atrás. Aunque el breakpoint tenga más contenido. Siento que Call of Duty es un juego más sólido. Si los tuviera que clasificar. Pondría Call of Duty en primer lugar. Hasta tener un feedback de la comunidad sobre el Ghost Recoon. O sea que nos ponemos a jugar Call of Duty. Mientras se va cocinando el nuevo Ghost. Personalmente quiero jugar a los dos. Le tengo muchas ganas a ambos. Además sería una gran oportunidad para traerlos al canal. Porque siento que voy a tryhardear muchísimo en los dos. Y además de ahí me imagino que va a salir mucha cosa buena. Mucho contenido. Cositas lindas. Jugadas. Lo que sea. Entonces voy a ver si me puedo comprar los dos en estos próximos meses. Va a ser un gustazo meterle un montón de horas y traerlos al canal. Ahora que mencionamos todo esto de octubre. Si no me equivoco saldrá un parche para The Division 2. También el mismo mes. Donde aparentemente tocarán cosas en el PvP. Es una de las oportunidades para voltear a verlo. Y ver qué tal. Y ver qué se puede hacer. Si se vuelve una muy buena experiencia. Habría que ver si volver o no. Y si no. Rip The Division 2 por un buen tiempo más. Porque pienso que estos juegos. Además del Tarkov. Me van a sacar muchísimo tiempo. No voy a estar dejando juegos que quiero jugar. Por uno que no quiera jugar. Y esto básicamente es el video de hoy. Era para plantear esas cositas muy generales de estos dos juegos. Principalmente quería saber sus opiniones. Dejenme en los comentarios cuál prefieren. Qué cositas les gusta de ambos juegos. Mi clasificación fue esa. Primero Call of Duty. Luego Breakpoint. Básicamente era para saber qué piensan ustedes también. Me importa. Me importa saber qué piensan. Pero si pudiera arrancar en los dos te digo. Yo. Ah. Eh. Adiós vida social eh. Si llego a jugar a los dos juegos. Eso a la mierda vida social te voy diciendo. Bueno. Muchísimas gracias. Si llegaste hasta este punto. Muchísimas gracias por ver este video. Eh. Gracias por escucharme. Un abrazo grande. Y nos estamos viendo en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video.